¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, yo soy Arturo Trejo, esto es Crónicas de Banqueta Y ahora pues tenemos a un invitado de lujo, él es Omar Carmona, vamos a platicar con él Pero les vamos a decir que estamos en Dancite Oficial, que es café, que es arte, porque también tiene libros Y también hay algunas obras, ahorita vamos a hacer un recorrido al lugar y a platicarles de él Pero pues bueno, bienvenido Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Arturo? Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que estén viendo este video Pues estoy muy agradecido por esta invitación que me haces para hacer pues una entrevista conversatorio Y ya la verdad no sé cuál va a ser el formato, así que sorpréndanme Exacto, pues bueno, a Omar ya lo habíamos tenido en el programa de Radio Prolox Quisimos tener aquí en esta nueva sección que tenemos del canal con entrevistas Y pues bueno, vamos a hablar del bolero en general, de sus intérpretes, de sus creadores De todas las nacionalidades hay, no importa que no sean nada más mexicanos Incluso hasta cómo llega Y yo creo que por ahí vamos a empezar con esto del bolero Bueno, cómo llega el bolero a México Como saben amigos queridos, el bolero es un ritmo que nace en la isla de Cuba Hacia mediados del siglo XIX De hecho, a pesar de que se habían hecho boleros entre 1860 y 1885 No es hasta este último año en que se registra el primero de ellos Al menos hasta donde se tiene constancia en los documentos en Cuba Del bolero Tristezas de Pepe Sánchez, un trovador cubano ¿Por qué refiero que el bolero es un poco más antiguo que ese año? Porque la mayoría de la gente que componía bolero en aquel entonces eran trovadores Los trovadores, pues así como aquí en México Suelen ser gente que aprende de manera autodidacta la guitarra No tiene una escuela, no tiene las nociones como para hacer una... Escribir música Eso no se tenía en Cuba ¿Por qué? Porque era música popular Era música que pues como los pregones iban de aquí para allá Entonces, al menos se considera a Tristezas como el primer bolero que existió en el mundo Porque es el primero que se registra Y es el que se tiene la constancia en Cuba De que se registró en el año de 1885 Luego, obviamente con el tiempo El bolero y la habanera y el lanzón Fueron los géneros que marcaron la tendencia en Cuba Fueron los más populares Junto con el movimiento del son que vendría un poco después Se sabe que a través de la península de Yucatán Se tenía un contacto continuo con Cuba Se tenían algunas giras de compañías cubanas en los teatros de Mérida Que llegaban a través de Puerto Progreso Que eso lo vamos a decir que es un poco como la ruta comercial que ellos tenían Entonces por eso era el contacto que teníamos con nuestros cuerpos Con nuestros puertos Yucatán, Veracruz y Cuba Y el Caribe Principalmente Yucatán Y a partir de eso En esa época surge en Yucatán Gracias a igual trovadores Compositorios como Chancil Como Pepe Domínguez Como Guti Cárdenas La trova yucateca La trova yucateca surge prácticamente en la misma época Finales del siglo XIX Entonces pues gracias a la influencia de esas compañías cubanas Pues que venían a hacer teatro de revista Actos circenses Comedia y demás Es que pues se va permeando un poco la trova yucateca Acerca de la rítmica del bolero De hecho si te das cuenta Los primeros boleros se parecen mucho al cinquillo que le dicen Que se usó también en las claves de Yucatán O sea como Pájaro Azul Como Nunca Todas esas canciones Tenían una relación muy estrecha Con la influencia que traía la música cubana Que venía obviamente por estos viajes interculturales Entonces Gracias a Guti Cárdenas Que fue una figura muy importante en la música yucateca Porque además fue de los primeros mexicanos En grabar su voz en un fonograma Ya sea en los cilindros de cera De principios del siglo pasado Que se desarrolló gracias a la tecnología de Alba Edison O en los discos de pasta Que igual era una industria creciente Y pues el interés en este caso Por estas compañías discográficas Por tener un acervo de culturas diversas Y diferentes a la americana Pues es que se llamaron a artistas como Guti Que además era un joven pues prodigio Porque tenía una facilidad para interpretar Para componer, para tocar Realmente era un rockstar Si lo quieren ver de esa manera De esa época De esa época Entonces pues ahí es donde yo veo Como que el primer momento clave En la historia del bolero mexicano Posteriormente cuando termina la década de los 20 Aquí en México Pues empieza un poquito A tener un poco más de auge el bolero Sobre todo por compositores como Agustín Lara Que inspirado en la canción de Nunca De Guti Cárdenas Es que compone su Imposible Entonces Agustín Lara fue igual una sensación en su tiempo Sin embargo muchos de los compositores académicos Como Eduardo Vigili Robles Como Manuel M. Ponce Esos grandes clásicos de aquí en México La música académica La música clásica por decirlo de alguna manera No les gustaba lo que se llama Lara Porque se les hacía muy corriente Y muy afrancesado Como queriendo imitar a la canción francesa de aquel entonces Que es un poquito también por las composiciones que él hace Los títulos Exactamente En el lugar en el que está Y todo este círculo que lo envuelve a él a Lara Exactamente Entonces gracias a Lara Pues empieza a tener en la clase popular Porque es evidente que el bolero es un género popular Por más que lo quieran ensalzar De que es música de alto nivel Complejo para los grandes Sí, en el contexto de la época El bolero como el jazz Son música del pueblo O sea, son música de gente común Gente de plebeyos Por así decirlo Entonces Pues gracias a eso Es que el bolero ha trascendido tantos años También tenemos que tener presentes que aquí en México Teníamos una Seguimos teniendo una plataforma de lanzamiento para muchos artistas de fuera El caso por ejemplo de Rafael Hernández El jibarito Aquel que compuso Lamento Borincano Y bueno Ese gran compositor de Puerto Rico Llegó aquí a México Con su conjunto Tocaban música típica Música tropical Pero aquí en México fue cuando empezó realmente a despegar su carrera Y en la década de los 30 fue una sensación Tan así que el mismo Agustinela decía Si quieren escuchar un bolero De verdad Como se toca Escuchen A Rafael Hernández Entonces Rafael Hernández se queda a vivir a México Bastante tiempo De hecho Pues se llegó a vivir bastante tiempo en el estado de Puebla Y también es así que una de las canciones que con las que más identificamos al estado de Puebla Que chula es Puebla Es de la autoría de Rafael Hernández Y bueno Pues de ahí para adelante Nos ayuda bastante Pues el hecho de que El aspecto de la segunda guerra mundial Hace que la actividad artística en los Estados Unidos Que era pues la gran potencia De este lado del charco De este lado del Atlántico A la gran potencia cultural Pues como muchas orquestas En el caso de Glenn Miller Y de grandes artistas Se fueron al frente A la guerra realmente Y los materiales con que se hacían los discos O los autores que estaban en las películas Empezaron a decrecer Pues nosotros empezamos a sacar de México Canciones y música Y películas para Estados Unidos Que tuvieron una proyección internacional De hecho Una de las primeras canciones Hollywoodenses Hechas por mexicanos Fue el caso de Perfidia y Frenesí De uno de los hermanos Domínguez Que fue para una película Que estaban haciendo en Hollywood Pero hoy en día Los estadounidenses se acuerdan Más Perfidia Que la película en la que estaba Exacto Y canciones Románticas pero alegres Alegres Melancólicas Y demás El bolero es muy diverso O sea Lo mismo pueden decirte Quiereme mucho Dulce amor mío Bolero de 1915 De Gonzalo Roy A decir Eres mala y traicionera Lo que más me desespera Es saber que no me quieres Y me dejas que te quiero Claro Entonces en el bolero Hay un sinfín de temáticas Impresionantes Incluso canciones Que ahora A veces hasta Piensa la gente que son nuevas Pero tal es el caso De Marilena Valdelamar Que ella Ya le escribió a los hombres Y con mucho Con mucho sentimiento Y ya existía Desde hace cuánto tiempo Pues si Marilena Valdelamar Es de las compositoras modernas Del bolero mexicano Que surgieron En la mitad del siglo pasado Y que obviamente Pues Las grandes canciones Que le pegaron Fue Cheque en Blanco Cheque en Blanco Que pues No Realmente El éxito no fue De Paqueta del Barrio No No De Chelo Silva Exacto Desde los 50's Y la llegó a cantar Y la llegó a cantar Varia Victoria Varia Victoria Y un sinfín De canciones Por ejemplo También Mucho corazón Es de Melena Hay otra Hay otra Que es preciosa Que se los pido La buscan Se llama Frank Este Nobleza Y también Lo que es Vivir sin ti Son Canciones Entonces Melena No compuso mucho Compuso un poco Menos de 50 canciones Pero Todas ellas Muy buenas Entonces aquí en México Vivimos una transición De la De la narrativa clásica Delegante De Lara Hacia un bolero Más entendible Un lenguaje Más sencillo Con gente Como Vicente Garrido Gabriel Ruiz Todos esos Compositores Que vinieron a partir De la década De los 40 Para acá Cambiaron totalmente El cómo se decían Las cosas En el bolero Claro Vamos a dejarlo aquí Vamos a la primera pausa Y regresamos en un momento Y seguimos con el tema Claro que sí Gracias Hotel HOH Hola huésped Le ofrece 43 espléndidas habitaciones Con servicio De televisión Por cable Aire acondicionado Calefacción Servicio a cuarto Y caja de seguridad En cada habitación Para guardar Sus efectos personales Le ofrecemos Una amplia gama De habitaciones Desde el estándar Hasta una Con jacuzzi Incluido Sala de juntas Disponible Para 10 personas Contamos con Servicio de restaurante Habitaciones Desde 830 pesos Todas dispuestas Para darle El mayor confort Sin desviarse De su camino Estamos ubicados A pie de carretera Kilómetro 108 Dirección Ciudad de México Carretera México-Querétaro Nos encontramos Antes de la incorporación Al Arco Norte Para un descanso placentero Y seguro Hotel H.O.H. No puedes olvidarme Porque dentro de tu alma Tan solo hay una imagen Y esa imagen soy yo No, tú no puedes olvidar de tu alma No, tú no puedes dejarme adorarme Porque sabes que Dios Ya sabrán que estigarte Si rompes tus promesas de amor Tus promesas de amor Hoy no puedes dejarme adorarme Hoy no vas A ver No puedes dejarme adorarme No puedes dejarme adorarme No puedes dejarme adorarme Acerca de la facultad de derecho Donde yo estuviera ¿Eres abogado? Sí Entonces me tocaba entrevistar Al personal docente Que tenía en la universidad Me tocó estar En una conferencia del doctor Héctor Fitzfierro Que fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la UNAM Y demás Yo no había hecho realmente Radios como lo vengo haciendo ahora Y luego Rodrigo me invita a un programa Para hablar de los sellos desaparecidos De las discográficas O quebraron O se las comieron O se unieron Como ahora ya Hay cuatro grandes Pero igual Entonces yo acepté la invitación Ese día fui Grabamos el programa De nuevamente Bolero Que fue Que es el programa Que más tiempo tiene Siendo Dirigido por Rodrigo Tiene ya como Más de 15 años Entonces Ahí empecé como invitado Y ya De ahí no me sacaron No, no, no Aparte por los conocimientos Que él tiene Pues de todo este tema Que son los boleros Pero entonces ¿Cómo te lleva De ser abogado A ser con los boleros? ¿Por qué fuerte estás muy joven? Esa es una historia muy larga La verdad Intentaré ser conciso Y breve Yo me encontraba Después de haberme De haber terminado La carrera de Derecho Me encontraba Haciendo un diplomado En el Ibero Sobre gerencia De proyectos Entonces pues El trayecto Como era en fin El sábado No trabajo ese día Entonces Voy a la escuela Regreso Y cuando Paso por tu casa Allá en el norte De la ciudad Ahí en una avenida Un lugar que se llamaba Le Petit Jazz Yo motivado por Saber De qué se trata Digo yo siempre He sido Fan del jazz A lo mejor No he sido tan Estudioso con él Como con el bolero Porque pues Hay necesidades Y demás Pero siempre me ha fascinado La música de jazz Tanto la antigua Con D.C. Gillespie John Coltrane Todos esos grandes clásicos Como pues ahora Las versiones Como le decimos Jazz Con Brian Colbertson O Lee Ritten O Los exponentes Que ahora hay Como Jamie Colum Como este Bueno En fin No acabaría yo Entonces Motivado por escuchar Música de jazz En vivo Dije bueno Voy a ver Como es el lugar El lugar era muy pequeño Un localito Como de ese tamaño Un poco más chiquito Entonces Pues yo Llego Entro ese día No había nadie 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 En el lugar En el lugar Llego Me siento Pido Que mi Este aperitivo Y Comida Estaba un señor Que era el dueño Bueno Gerente del lugar En el piano Él se encargaba De ese lugar Y estaba tocando Pues obviamente Canciones como Este No sé It's impossible O canciones De los Estándars Americanos Y de repente Y de repente Y de repente me pregunta Oye ¿Tú cantas? Y le digo Pues en mi casa Si acaso En el baño Y en la regadera En el baño Y en la regadera Y en donde pueda No molestar a nadie Dice A ver Cántate una ¿No? Que de ahí Antes de que se me olvide Hay una anécdota Buenísima de Benny Moreno Que lo descubren Cantando en la regadera Pues sí Dicen que lo descubrieron Cantando en la regadera No sé Que tanto sea cierto Porque No sé si sea leyenda Era un niño Era un niño Que le usaba cantar O sea Se iba de su casa Luego su mamá Lo andaba buscando En la noche Porque pues ya no sabía Donde estaba Y eso es bien chistoso Benny Moreno Se iba a cantar A las fiestas Que encontraran Ahí iba él a cantar Siendo un niño De siete Ocho años Pero bueno Pues Fue una gran figura Del bolero De la música cubana Sí Y aquí en México Pues fue cuando Realmente Agarró el auge Y empezó A pegar Claro Y vamos a cerrar El paréntesis Para que Entonces Estabas tú Con el señor Del piano Entonces estaba yo Con el señor del piano Y me dice Cántate una Yo me acuerdo Que en aquel entonces Pues dije Bueno A ver ¿De cuál me acuerdo? Bueno Mucho corazón Casualmente Y este Y pues ya Sacamos el tono Y empezamos a Empecé a cantar Y demás Y dice Pues cantas bien ¿No? Este Un día Lo que era un miércoles Ese día Yo vine A la versión Del trabajo Y este Y me dice Mira los miércoles Y los jueves Es puro piano Entonces tú puedes Venir a cantar Tomar una copa Un refresco Etcé Y los viernes Y los viernes Y sábados Viene el trío De jazz O sea Es él Junto con un baterista Un bajista Y en aquel entonces Todavía estaba Una trompeta Lo escuchaba muy bien Y pues dije Bueno Pues me queda cerca De mi casa Voy a pasar No tengo nada Que hacer Los viernes en la noche O los sábados En la noche Vengo y Veo y ya A partir de ese contacto Pues ya me empecé A encariñar con el lugar Entonces ya iba a cantar Yo Empezaba yo a cantar Bolero Porque eso era Lo que más Entiende la gente Sí Porque tú Si le cantas Una canción De la Fits Que era Pues difícilmente Te la van a cachar Pues total Empecé yo A buscar Repertorio Acordarme De las canciones Que me sabía Que ya había Yo escuchado Y pues Llegó al momento En que dije Bueno ya canté Todas estas 60 Ahora quiero Nuevas No quiero Cantar siempre Lo mismo Buscando Repertorio Gracias a San Gogol Encontré Un libro Que se editó En una universidad De allá En Ecuador Del doctor Bustamante Correa Donde El título Se llama 300 boleros Para cantarlos Y vivirlos Y ves Realmente Le da un Proemio Con la historia Muy general Del bolero Y como Inclusión Cada país Nicaragua Salvador Cuba Puerto Rico Panamá México Y demás Y luego viene Obviamente Un cancionero En orden alfabético Entonces yo Recorriendo Recorriendo Llegué Hasta la L Y llegué A una canción De Buelo Rivas Que se llama Llegaste tarde Y cuando veo Ah bueno Porque muy chistoso Venía la foto O del compositor O del intérprete Y en el intérprete Venía Rodrigo de la Cadena Una foto en blanco Y le había De un chavo Y dije ¿Y este qué onda? Yo en la vida Lo había escuchado Entonces pues ya Empecé A escuchar la canción Llegaste tarde A Buelo Rivas Con Rodrigo de la Cadena Y para Muy gracioso La letra que venía En el cancionero No era La de esa canción Sino de la Llegaste tarde Que grababa Que grabó Pedro Infante Total Ya empecé A escuchar A Rodrigo de la Cadena Me latió El estilo Porque tenía Una voz muy distinta O sea Si tú escuchas Su voz En los primeros discos No pertenecía A un chavo De esa edad Ni a cómo cantar Alguien De esa edad Entonces fue Así como que La llamada De la atención Y ya con el tiempo Que yo fui llegando A A atreverme A ir a la cueva A la cueva De Rodrigo Dije Porque dije Iré No iré O sea Me tardé como un año En decidirme Si ir o no Porque pues Andes a ver Ustedes amigos Pero yo soy Un poco penoso Entonces Ya de Que empecé A cantar Y demás Tuve un proceso De que te vas soltando Si Y pues dije Pues vamos Me acompañó mi mamá Ese día Recuerdo fue Un 7 de enero Hace dos años Pero como pasó el tiempo Y casualmente Yo no reservé Porque no sabía Que tenía que reservar Y me pusieron En una mesa Al lado del pion De Rodrigo Ya ok Está bien Entonces ya sabes Entran los artistas Que abren Y demás Ya luego El show de Rodrigo Y Rodrigo dice Ya ok Yo me la sé toda Y dije Ay a poco si Entonces Si tiene un repertorio Grandísimo Si 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 Entonces Dije a poco si Dije entonces A ver Y entonces Empiezo a decir Bueno Cada que Vamos a ir por la Por partes O por las de aquí Que ya vean que van a pedir Yo le pedí una canción Que se llama Este Fatalidad Que grabó Julio Jaramillo Es un pasillo Y pues más o menos Lo sacó Porque medio se acordó Total Y fui pasando la noche Y fue Corriendo el tiempo Hasta que llegó un señor Que le dijo A ver Yo quiero que me cantes Perdóname Es un bolero De Armando Manzanero En aquel Famoso disco De 1967 Para mi amor Con mi amor Ese disco azul Lo de No lo puedo hacer Con el piano Con el piano Búsquenlo Porque es un discazo Entonces viene Perdóname Y Rodrigo No se la salía Dije Y a mi se me hizo muy fácil No se Que me agarro Que me pico ese día Dije Si es esta Y perdóname Por mal lograr Todo lo bueno Que me has dado Entonces este Rodrigo Agarra Me pone el micrófono A mi Y yo le empiezo a cantar Entonces de ahí De ahí para adelante Nos empezamos a Pues a identificar Y empezamos a platicar Me dice Oye No quieres Tú sabes mucho Porque yo le comentaba A esos programas Que hacía De la serie Del Billboard del Bolero Porque año por año Hacía las canciones Más importantes Y yo le comentaba Bueno es que yo esta canción La conocía Así, así, ya sabes Me dice Oye ¿Tú no te interesa Entrar en radio Para que hagas algo En el programa? Y me dice Pues sí Pero yo no soy locutor O sea Yo no estudié Para locución Ni mucho menos Y dice No, no importa Que no seas locutor A veces Hacer una cápsula De un minuto Un minuto y medio Vamos a hablar De una canción O de una grabación Y demás Y pues de ahí Así fue Como empecé Yo en la radio Esto es Hasta llegar Pues bueno A escribir En la revista En Clónicas de Banqueta La revista Pero ahorita También hablamos De ello Y vamos con una Pausa Y regresamos En un ratito más Claro que sí ¡Suscríbete al canal! Regreso nuevamente Y pues bueno Invitándolos En esta Para que lo sigan Escuchando Con Omar Carmona Pero también Para que vengan aquí A Dancite Coffee Art Club Que está en Coyoacán En el centro de Coyoacán La calle de Carrillo Puerto Número 82 Muy pegado hacia el centro Y de este lado Está Miguel Ángel de Quevedo Aquí están las redes sociales Dancite.com.mx Dancite.com.mx Están en Facebook Están en Instagram Y también están En Twitter Como Arroba Danciteoficial ¿No? Y aquí pues bueno Un anfitrión Bastante Bueno Nos está atendiendo bien Y vamos a seguir Con la plática con Omar ¿No? Ya vimos Parte del bolero A qué te dedicas Este Igual De igual forma Podemos comentar Que por ejemplo En esto Lo que es el concepto De crónicas de banqueta Pues Él Yo creo que la primera Vez que los vimos Fue en la presentación De la revista ¿No? De crónicas de banqueta La revista O primero Fue antes el programa ¿No? Sí Fue antes el programa Y luego fue en este año Creo Fue allá en En la zona rosa Fue la presentación De la revista Sí Estando yo Pues buscando gente Para que nos platicara Cerca del bolero Precisamente Pues bueno Sí Es Como que yo vea Noche o la rosa y sol Pero ahí apareciste En alguna ocasión Ah sí Y este Hablando de Álvaro Carrillo Hablando de Julio Jaramillo De Julio Jaramillo Julio Jaramillo Sí Que fue el primer programa Yo tampoco había hecho televisión O sea No creen que fui Ya con un diplomado En este guión televisivo No creen O sea A mí me dijeron Oye tú sabes Me dijo Rodrigo Tú sabes de Julio Jaramillo A ti te gusta Bueno vas Tal fecha grabamos Y dije Ah bueno Está bien Sí Y ese día fui Claro sí Van de notar que no Fue una fluidez tan natural Como la que tengo en la radio Porque Pues sí A lo mejor Sonará Y es que también son ambientes diferentes Sonar chocoso Porque mucha gente Hace lo mismo en televisión Que en radio Está el ejemplo de Broso Ajá Exacto Es maravilloso en televisión Y en radio Y habemos personas Que a lo mejor Frente a una cámara Haciéndonos Sentidnos tan a gusto Pero bueno Este Al final de cuentas Lo que A mí me da mucho gusto Es colaborar Para que la historia De nuestra cultura De nuestra música De nuestra gente Pues se esté presente En generaciones Como la mía O pues más jóvenes Que no se olviden Que esas personas Fueron parte importante De nuestra historia Claro 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 Y aparte como lo que te consideras Incluso es en tus redes Como un millennial Y bueno Por fecha Orgullosamente millennial Eres Es que fíjate que En ese sentido Ha habido un estigma Hacia Que los millennials Somos gente floja Somos gente dispersa Somos gente que no tiene Ni idea De que es lo que quiere Y que no supe Y no O sea realmente Aquí lo que ha habido Es un cambio En la forma en que Interactuamos En la forma que Nos disciplinamos En que ya no somos A lo mejor Aquellas personas Que se dedicaban A su trabajo Y hasta ahí ¿No? Nosotros ya queremos Una cuestión Que nos alimente Que nos satisfaga Más un poco ¿No? Es como cuando La gente de antes Se quejaba De la generación X La generación perdida Pero pues hoy sabemos Que esa generación Es la que ha mantenido A flote Que no ha estado tan perdida No ha estado tan perdida ¿No? Sí, exacto Entonces siempre va a pasar Con las nuevas generaciones Y aparte que tendemos A generalizar ¿No? Sí O sea eso es lo que pasa también Y la gente se enoja Y ahora te lo pone en las redes ¿No? No lo generalices No pues yo Sabemos que no ¿No? Pero la gran mayoría Sí Es que ese es el asunto Mira Pero yo lo digo Orgullosamente Millennial ¿Por qué? Porque gracias a Dios Me tocó esta Transición tecnológica Y no la sufrí Y no me quedé sin conocer Pues la máquina de escribir El investigar en libros Realmente Ir a una biblioteca Y sacar libros Sí, sí, sí No juclearlo Y hacer fichas Semerográficas Exacto Si de ir a la biblioteca Y en realidad Empezar viendo libros Sí, exacto O sea no como Los compañeros De ahora de mis hermanos menores Que pues ahora Su ficha de investigación Se refiere a copiado O hacer este pegado Sí, hacer un copy-paste O nada más agarros Y copias Es que ahora es muy fácil Con los libros digitales Buscas el término Y en dos segundos Que también hay habilidad ahí Por ejemplo Encontrar la información Pues sí También es estela Hay mucha información Pero hay que saber Cuál es la buena Exacto Exacto Y aparte Ocupar varias fuentes O sea no vete con la primera Que te aparece Yo creo que sería Tener sentido común A la hora de verificar La información que uno recaga Porque pues igual O sea hay mucha O sea como es tan fácil Ya escribir Es tan fácil ya publicar Pero leerlo y corroborar Dos o tres veces Para que a veces A veces es medio ¿Qué dice uno o qué dice el otro? Y vamos a ver si hicieron Sí y es que también Va a pasar a la gente Que investigaba Por ejemplo De bolero De principios de siglo Pues había gente Que como no tenía El internet No tenía Ya la intérprete Se había muerto O el compositor Ya no Nunca lo registró O lo emitieron En la etiqueta del disco O sea el caso por ejemplo De la canción A la orilla de un palmar ¿No? A la orilla de un palmar Es una canción Del siglo XIX De México Que Manuel M. Ponce El gran compositor De allá de Zacatecas Él hizo un arreglo Para pen y canto ¿Para qué? Para que esas canciones populares Porque era una canción Que cantaba la gente No era una canción De otro autor Para que esas canciones No se perdieran Entonces mucha gente Le dio la autoría De esa canción A Manuel M. Ponce Es como si yo me pongo A recolectar canciones Aquí en la calle Y digo que Y las publico yo Como un nombre De canciones populares mexicanas Y me las ponen Como si yo las hubiera escrito ¿No? Ahora sabemos que Esa canción Forma parte de un álbum De melodías Que recolectó Manuel M. Ponce En un viaje en México Que publicó en 1913 Y que A raíz de ese libro Pues empezó a dar Conferencias En la Universidad Nacional Y demás Acerca de El rescate De las raíces mexicanas En la canción Popular De nuestro país Y así pasa con mucha gente Que las denominan Del dominio público Exactamente O que dicen Ah es que es la canción Que compuso Luis Miguel Luis Miguel no No compuso Ni la barca Ni nada O sea no A veces también Nos da mucha flojera También Y eso hay que confesarlo Como público Buscar quién es el autor De la canción Que ah bueno La que canta Luis Miguel O la que canta Pero fíjate que antes Si existía Si existía Porque por ejemplo En casa Si vive Ah si dice Esta canción La compuso tal Y es del más o menos Del año 40 y tanto Porque teníamos Ya más presente Poníamos más atención A los detalles Hoy en día Con la sobreinformación Ya no nos interesa Tanto A la gente De a pie A la gente común Que a lo mejor Pues le gusta la música Pero no se apasiona Pues Rara vez Se va a A meter A ver quién es El compositor De la canción Que más le gusta Es una tristeza Que pues tengamos En el olvido A nuestros autores Pero bueno Entonces En la En cuanto al bolero mexicano Yo creo que es El bolero Que más Ha trascendido Las fronteras Del tiempo Y del espacio ¿Por qué? Porque Canciones Como Bésame mucho Canciones Como Amar y vivir Sin ti Y demás Que grabaron Gente como Los Panchos Como Fernando Fernández Y demás No solamente Se quedaron Aquí en México Llegaron A escucharse En países De lenguas Extranjeras En el caso En el caso de Rusia En el caso de Japón En Japón Los Panchos Llegaron a hacer Una gira Exitosa Una sensación Impresionante Como si fuera Elvis Presley Hay un aprecio Por la música mexicana Por el bolero mexicano Y yo creo que Hemos sido Gran parte De los responsables En que Este género Musical Siga perdurando Hoy en día En el gusto De la gente Y en el recuerdo De nuestras generaciones Viajaban más Las canciones Como que se iban Más hacia otros continentes Digo me sabe mucho Por algo Es de las Canciones De la canción Más popular De México La canción Con la que Despedían los soldados A sus amantes Porque pues No sabía Ante la incertidumbre De una guerra Si bien Arriba Y muchos Hacían giras A nivel internacional Y tal es el caso Por ejemplo También De los hermanos Zavala Que decían ellos Triunfaron más A nivel internacional Que en México Pues como bien Dicen a veces Es difícil Que seas Profeta En tu propia tierra Exacto Por eso Pues Yo creo que Salir del país Hacer la lucha Por llegar A una tierra Que no conoces Y defender Tu cultura Es un esfuerzo Que se valora Y que gracias A esos esfuerzos Como Pedro Vargas Que en su primera Gira hacia Argentina Fue la sensación Hacia 1938 Ella en Argentina Pedro Vargas No sé si lo saben Pero fue Es compositor También Él compuso Allá En Argentina Dos temas Me fui Que grabó Pedro Vargas Y otro Que fue La sensación En Argentina Por teñita mía Que al menos Yo le he encontrado 20 versiones Hechas en Sudamérica Muy bonita canción Que es Pedro Vargas Que a lo mejor Nosotros lo conocemos Por la gran voz El tenor continental Pero hay muchos cantantes Hay muchos cantantes Que tienen ese don De escribir Y de transmitir Y de transmitir En melodías Maravillosas Realmente La belleza Del sentimiento Y aparte Lo conocemos Por el muy agradecido Sí Muy agradecido Muy agradecido Y dentro de sus programas Que también tuvo La noche De Pedro Vargas El estudio Rádio Exacto Sí Es que Yo creo que fue De las pocas personas También Que a pesar de que Duró tanto tiempo Siempre estuvo En el gusto De la gente Sí Muy disciplinado A lo mejor Pues no Con una vida Tan frenética Como las grandes Estrellas del rock O como Personas No sé Te diría Que el caso De Cheito González Que fue un bolivista Puerto riqueño Que pues Se unió En el club De los 27 Muy bien De los 27 años Siendo una De las figuras De la canción De Puerto Rico Y también Le había hablado De Puerto Rico Por ejemplo Pues hasta lo adoptan Como puertorriqueño A Marco Antonio Muñez Ah claro Porque él Él fue Y triunfó mucho Allá Estando en Puerto Rico Cantando bolero Después de que estuvo Con los 3 Haces Los 3 Haces Llegaron Incluso a grabar en Cuba Estuvieron en varias Varias giras Alrededor del continente Y fuera del país Pero ya después De que Marco Antonio Sale de los 3 Haces Pues es una sensación Y por ese agradecimiento Por el cariño Que le tenía Al público Al público De Puerto Rico Pues es que graba Varias canciones Tanto de Pedro Flores El autor de Perdón Obsesión Como de Rafael Hernández Como desde lo de amor Lamento borincano Silencio En fin Yo creo que es de los pocos Cantantes mexicanos Que forman parte De esas estrellas De trascendencia mundial Claro Que viven todavía Sí Y que viven Vamos a dejarlo aquí Y en un ratito más Regresamos ¡Gracias! 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 Bien, estamos de regreso ya en el último bloque Omar y pues vamos a platicar un poquito de aquellos compositores e intérpretes, porque también hay muchos y ya empezábamos con algunos, ¿no? Es como que nace de Agustín Lara hacia acá, pero los que vienen, ¿no? De Cuba. Sí, los que vienen, o sea, por ejemplo, y es que también, o sea, en el tipo de bolero, bolero rítmico, vamos a llamarle, surge en 1932 una canción que hasta el día de hoy, si no la cantas en un concierto de bolero, pues no te deja salir. O sea, Lágrimas Negras, que fue el primer bolero son, de Miguel Matamoros, fue un éxito en su momento y es un éxito hoy en día, gracias a la grabación que hizo Diego El Cigala con el maestro Bebo Valdés, gran pieza de Cuba. Y pues, no sé, del bolero Mambo, por ejemplo, vi el canela, es un clásico de Bobicapó, que empezó, que realmente la estrenó Pedro Vargas, Pedro Vargas la hizo un éxito internacional. Adicional. Ahora la conocemos, pues gracias a Natalia La Furcade, pero pues ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que mucha gente nos quedamos con la versión clásica, más bailable de Pedro Vargas. Y bueno, o sea, en México... ¿Edy Gourmet también la cantó? ¿Con los panchos? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. También está en el disco, creo. Y el canela sí. Ajá. Muchas canciones. De hecho, hay otra, desesperadamente, de los hermanos Domínguez, también la grabó Edy Gourmet. Los hermanos Domínguez yo creo que también fue una familia atípica, porque los cuatro hermanos hicieron grandes canciones, y además tuvieron su orquesta que era la Lira de San Cristóbal, que luego fue una orquesta de los hermanos Domínguez de Chiapas. Bueno, y aparte de Agustín Lara, otro contemporáneo que no podemos olvidar es Gonzalo Curiel, el autor de ni más ni menos Vereda Tropical, que todo el mundo la canta. Y esa la hizo famosa Lupita Palomera. Exactamente, su paisana Lupita Palomera, que ella empezó allá cantando en Guadalajara, escuchando la XOW, y con un pianista ella anotaba la letra, el pianista anotaba la música, y a la noche siguiente la presentaban allá en Guadalajara. Gonzalo Curiel, Gabriel Ruiz, Gabriel Luna de la Fuente, y bueno, otro de gran trascendencia también, Luis Alcaraz. A lo mejor, sus canciones, muchas de ellas, nacieron como un foxtrot, o sea, en el caso de Bonita, Viajera, Prisionada del Mar, nacen como foxtrot, pero ahora la mayoría de la gente las ubica a ritmo de bolero. Más para acá, pues tenemos a Vicente Agarrido, es el compositor de No Me Platiques Más, que pues en su momento fue éxito de Lucho Gatica, tiene poco que murió, y también de otra canción que se llama Te Me Olvidas, de la cual yo creo que recordamos más la versión que hizo José José en ese disco de 1982 romántico, muy buen disco, donde toma esa canción, y yo creo que es la versión con la que más la tenemos presente esa canción. Vicente Agarrido todavía en los años 2000 empezó a tener participación en Canal 11, en Canal 22, pues con gente como Freddy Noriega, toda esa guardia vieja de bohemios. Sí, exacto, con Farolero, con Freddy Noriega, siempre la tradicional. Que eran programas a ver sus caminos, a lo mejor yo no me enteré en su momento de esos programas. Había un programa, dice Freddy Noriega, él salió con Jorge Saldaña, hace muchísimo tiempo, no en el reciente que grabó el Canal 11, sino ya hace mucho tiempo. Conocía el Nostalgia, ¿no? Nostalgia, ajá, ajá, pero de aquella época. Ajá, sí, de aquella época de Inevisión. Entonces ahí fue cuando yo conocí la voz de Freddy Noriega, que igual era así como un programa medio impuesto por la casa, ya sabes que había una tele y lo veías, y a la larga después dices, bueno, sí me gustaba ese programa. A comparación, pero sí eran esas voces, incluso Jorge Saldaña cantaba. Sí, Saldaña cantaba. En el baño. Bueno, cantaba con mucho sentimiento. Sí, sí, sí. Como jalapeño. Pues sí, eso que ni qué. Y es que realmente eran gente que les gustaba este tipo de música y les gustaba proyectarla en los espacios que se podían. Claro. Yo acabo de ver, encontrarme allá en Acapulco, ahora que estuve por allá, a una señora que se llama Olivia de Montenegro, que estuvo en uno de los últimos programas de Saldaña, que hicieron casualmente allá en Acapulco, en un piano bar que se llama Siboney. Estaba muy bonito en la playa y toda la cosa. Y realmente uno nunca deja de conocer ni de descubrir compositores. Otro caso de compositor mexicano, pues, Balamano Manzanero. Balamano Manzanero. Por más que él diga, no, es que yo soy compositor de canción romántica, no de tanto de bolero. Pero pues somos novios. No sé tú. Debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Usted diga la canción. Voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz exactamente, que acaba de grabar con Rodrigo. O sea, esos son boleros realmente. Sonaron en la radio y suenan en las casas de los mexicanos, a ritmo de bolero, ya sea por Luis Miguel, por algún trío como Los Tres Arces, que hizo un disco de Manzanero. También Los Soberanos hicieron un disco de Manzanero. Y bueno, creo que es el compositor vigente más importante por la cantidad de obra que tiene. A lo mejor, si acaso ubicamos la gente normal, diez canciones de Manzanero, pero tiene más de tres islas. Y sigue escribiendo. Es una persona muy activa. Y yo creo que de esas personas que todavía tienen esas ganas de seguir componiendo, de seguir creando, y que el público lo agradecemos bastante. Y pues ha habido otros compositores que a lo mejor no conocemos tanto, como el caso de Miguel Prado, que tiene una canción muy bella que se llama Nieve, o el caso de Miguel Pous. Miguel Pous tiene tres canciones que a lo mejor en la radio no han sonado tanto, pero en los ambientes de Pianobar la gente la significa, pero así. Lo que es En Mi Soledad, Hoy Que Faltas Tú, y la de Hoy No Te Vi que grabó, Marco Antonio Muñiz. Ya, ya. Este compositor fue parte del elenco de la XWLU en los años cuarentas. Fue director de orquesta, arreglista, compositor y demás. Y a lo mejor mucha gente no lo recuerda, pero sin embargo... Luis Armengol, que también tenía... Mario Semerengol, que era el Señor Ademonía. Sí. Que a mí me encanta una que se llama Aunque Tú No Me Quieras, es preciosa esa canción. Entre muchas otras que a lo mejor no son tan conocidas, insisto, aquí hay que meternos a conocer quién es el compositor de nuestra canción favorita y ver qué más ha hecho. Y de ahí uno se va empapando de toda esa cultura, de todas esas canciones que a lo mejor pues no pegaron en su momento, pero tienen una gran letra, una gran melodía. Claro. Que a lo mejor son mejores que las canciones populares que todo mundo cantamos. Y ella dependerá de los gustos, ¿no? Pero así como decías de que no te vamos a dejar ir si no... O sea, cuando hablamos de bolero, pues también hablamos de Roberto Cantoral, ¿no? Claro. La barca. El gran artífice del éxito de Los Tres Caballeros. La barca, el reloj, Déjame Solo, que es una canción preciosa que no sé realmente por qué no pegó en su momento con Los Tres Caballeros. En Cuba la grabó la señora Sentimiento, Elena Burke, en una versión con el conjunto de Memo Solís. Memo Solís todavía vive y se está haciendo sus presentaciones en Miami. Y hay canciones también de Cantoral que son muy valiosas. Empate de Amor que se dio con su hermano Antonio Cantoral es otra de ellas que les recomiendo que la busquen con Lupe y Raúl, un dueto mexicano de la década de los 50's. Y bueno, es que hablar, no sé, los panchos no se conciben con un siglo de ausencia del güero Gil o Rayito de Luna de Chucho Navarro, en fin, ellos mismos que eran los dos fundadores que se quedaron hasta el último de los panchos, fueron en gran parte autores de sus propios éxitos. A pesar de que le grababan a gente como Fernando Sotamaldonado, como Agustín Lara, como Vicente Garrido, como el propio Manzanero, como apenas que se cumplió un aniversario luctuoso de Federico Baena, el autor de Ay, cariño, y de Yo Vivo Mi Vida, que es una de esas canciones típicas en el repertorio de los croners de los 40's como Fernando Fernández, canciones a rabaleras del cine mexicano. Exacto. Y muchos compositores, realmente los invito a que un día se pongan a ver un LP, aunque sea Mercado Libre, digan que vienen a otra portada y busquen a alguno de los autores de alguna canción que a ustedes les guste y busquen en Google, tan sencillo como es eso, qué otras canciones ha hecho ese compositor. Y si no, también sigan el del Instagram a Omar, que también estás como Omar Carmona X. En los tres, en Facebook, Twitter, Instagram, como Omar Carmona X, ahí luego subo parte de mis... Portadas de los discos. De los discos que tengo yo, de los que voy comprando, que realmente se hace un vicio esto de coleccionar cosas. Y luego también de partituras que tengo porque pues igual por ahí me regalaron un paquete de arreglos, de canciones, pues lo mismo, tangos tengo que canciones como Ditzilan de los años 20s y demás. Pero bueno, pues ahí los invito a que me sigan, a que me conozcan, a que me comenten. Claro. Es lo que... Sí. Lo que quieren que yo me opine. Yo tengo, aprovechando, mi estimado Arturo, aparte del ático de mar que está en la revista de crónicas de banqueta, yo tengo dos espacios personales donde ustedes pueden leer historias o crónicas de los lugares que yo visito o de los compositores que a mí me interesan. El primero se llama El Sarandillo, está el sarandillo.wordpress.com y clubverdemx.wordpress.com Ahí van a encontrar artículos dedicados a autores, a canciones, a lugares, a vivencias. Claro. Sí, sí, para que lo sigan y son muy interesantes, la verdad. Y la columna que tienes de el ático de mar en la revista también está excelente, la gente pregunta porque a veces si nos quedamos ya con el último que la canta es de la canción. Es nueva. Es nueva. Y ahí, por ejemplo, en la revista hablamos hasta de Espinas del Rosal. Tiene Espinas del Rosal. Que se lo oímos al último. Que todos conocemos con los ángeles azules o digo por Calla Veral. Calla Veral. Y resulta que es un boli que grabó en los 50 es Chelo Silva. Ajá. Y que aparte de ahí también te vas como que te da esa cosquillita y empiezas a investigar sobre Chelo Silva y quién era y qué ha cantado y qué hace. Sí, porque a lo mejor mucha gente no se acuerda de ella. O sea, que decían que sí era hombre que no era cierto. que si decían que pusieran bien embriaga pues sí, eso sí. Eso sí. pero pues bueno, el chiste de El Ántico de Omar es sacar la historia detrás de las canciones que son populares. Por ejemplo, y eso va a venir en la próxima edición de Crónicas de Banqueta, ¿qué tan mexicano es Cielito Lindo? Ay, 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 ay. Les anticipo. La Sierra Morena está en España. Con eso les digo todo. Ya ven, ya ven, pues bueno. Y con esto concluimos, Omar, muchísimas gracias por estar aquí. Eres como de los padrinos porque esta es una nueva pues idea que hemos tenido en cuanto al canal. Aparte del programa, pues bueno, en el canal a partir de una entrevista que hicimos que tuvo mucho éxito pues vamos a seguir entrevistando a grandes personalidades de igual forma para que nos hablen de diversos temas y pues bueno, ha sido como de los padrinos, te agradecemos y pues bueno, igual que no sea la primera ni la última Sí, yo estoy a su disposición. Yo, mi única satisfacción es poder darle a la gente un poquito más de la historia de la música que nos gusta porque pues es muy triste que nos dejemos olvidado algún compositor o alguna canción o algún cantante. Ya se nos fue el tiempo para hablar de cantantes pero ya habrá oportunidad de hacer un bloque especial hacia cantantes de Olegro dependiendo de la época porque no se crean que son diez, son más de doscientos. Sí, 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 sí y que siguen aún gracias a ti o a Rodrigo que a la cueva que nos están presentando y son gente millennial que les gusta el bolero y que siguen difundiéndolo y que se quede y que sea pues una música que perdure porque la verdad es buena música. una anécdota así de rápido que me pasó ayer ayer me tocó estar como en la cueva unos martes bohemios donde la gente va a cantar o a pedir canciones ayer me tocó cantar toda la noche casi casi pero llegó un muchacho que se llama Fidel que por lo que se escucha él tiene formación de operística pues la técnica operística y a mí me sorprendió mucho que cantó bueno que cantó una canción que se llama No niegues que me quisiste es una canción mexicana de los años 30 de Jorge del Moral que por lo general la ubicamos con los grandes tenores como pues no sé Camarena como este no sé el tenor mexicano que ustedes quieran que era canción lírica la canción lírica para lucir la voz que tenían esas grandes personalidades voces que bien podrían ser Rigoleto o cualquier otra ópera que se les ocurra estas canciones románticas que tenían mucho de esa inspiración de principios de siglo a mí me sorprendió mucho que alguien tan joven también porque él que era como de mi edad pues pidiera cantar esa canción esa canción así que no somos no soy el único ni somos los únicos locos que nos gusta cantar y conocer de antes y que gente como ellos pues también haya mucho más todavía ¿no? sí esperemos que mucho más y pues que si no le gusta todavía les den la oportunidad de esta música de entrar a sus oídos y verán que alguna canción les va a gustar y de ahí olvidense descubrir un mundo diferente y hasta la van a dedicar claro que sí hay que volver a esa tradición a dedicar las canciones sí y pues bueno nos despedimos ahora sí muchísimas gracias estuvimos en Dancite ubicado aquí en el centro de Coyoacán en la calle de Carrillo Porto 82 visítenlo es un centro cultural hay teatro hay libros hay cursos hay talleres y hablaremos en su ocasión de ellos y pues aquí los esperan y aquí los esperamos con una emisión más de Crónicas de Banqueta yo soy Arturo Trejo y los despedimos hasta pronto ¡Gracias!